¿Qué importantes eventos se llevaron a cabo este día en la Máxima Casa de Estudios del Estado? Comenzando con la sesión ordinaria del Honorable Consejo Universitario, en el cual se expusieron importantes puntos de los que destacaron los informes de las Comisiones Financiera y la Comisión Coordinadora del V Congreso General Universitario. Clausurando esta sesión, se dirigió el rector Javier Saldaña Almazán, acompañado de sus funcionarios y estudiantes universitarios, a realizar el corte de listón inaugural del Estadio Huagro. Y compartiendo su gusto por el deporte, el rector y su comitiva se dirigieron a presenciar el encuentro deportivo entre las Águilas de la Huagro y el equipo Cefo Chaco Jiménez, anotando un marcador de 3 a 2, favor Águilas de la Huagro, ubicándolo en el cuarto triunfo consecutivo y poniéndolo en el primer puesto en la tabla de posiciones. Y con algarabía y entusiasmo de jugadores, rector, autoridades universitarias y alumnos de las diversas unidades académicas, se llevó a cabo este emocionante partido. En medio de la emoción de los asistentes, el rector, aprovechando el medio tiempo del encuentro deportivo, hizo entrega al director Edgardo Solís Carmona y autoridades de la Unidad Académica de Ingeniería, un autobús con la finalidad de que realicen sus prácticas, recibiéndolo estudiantes emocionados, aprovechando para tomarse la tradicional foto del recuerdo. En este día, también de intensa actividad, el rector, acompañado de Confesor Díaz Terrones, director de Extensión Universitaria, Eduardo Basilio, secretario de la Juventud Guerrero, Efren Arellano Cisneros, coordinador de la Zona Sur y demás autoridades que lo acompañaron, hizo imposición de beca, estandarte y banderín con imagen institucional a la tuna universitaria y en medio de una ceremonia solemne, entregó los característicos trajes mediante un juramento. Asimismo, se hizo entrega del nombramiento de la tuna de Guerrero como artistas universitarios y promotores culturales de los valores de imagen e identidad de esta máxima casa de estudios. Al hacer uso de la palabra, el rector expresó. Felicidades por su trabajo, porque el hecho de que ustedes sean sumos significa mucha dedicación, significa mucha creación, significa hasta devoción. No cualquier persona invierte su tiempo, obviamente porque le alegra su pensamiento, su corazón, su alma, pero sobre todo lo invierte porque quiere ayudar a los demás. A los demás también se desea ir a la comandosa, eso debe tener un cargo. Yo me siento muy orgulloso de hacer eso. Orgullo universitario, orgullosamente uagro. Informó América Ramírez Cerón.